Hola amigos, soy Arturo Villegas, conferencista internacional y como especialista en la felicidad hay algunos correos y mensajes por redes sociales que me envían y uno de ellos fue un reclamo que me hicieron acerca de cómo podía yo hablar de la felicidad en el trabajo con los sueldos miserables que se pagan y déjame agradecerte a quien me dejó ese mensaje y te quiero decir y a todos que ciertamente si el patrón, el jefe, la empresa no da condiciones dignas laborales, obviamente es imposible pensar en productividad, en calidad, en rentabilidad así que yo estoy sacando de la ecuación eso y aunque sé que hay muchas, muchas empresas todavía que están manejando sueldos por debajo de lo que debiera ser, pues finalmente no me preocupa demasiado porque esas empresas se van a ir al coño, se van a ir al carajo y otra cosa que le quiero decir ahora a los colaboradores acerca de este pensamiento de cómo puedo yo ser feliz con lo que gano, a ver, tú lo que me estás diciendo es que serías más feliz si ganaras más, yo te la cambio y te digo que si fueras más feliz ganarías más, esto es necesariamente en una ecuación, la persona que disfruta, se divierte y es feliz en su trabajo necesariamente se convierte en una persona que hace su trabajo por arriba del promedio, tiene mejor desempeño, tiene mejor actitud y por ende tiene mejores resultados y qué pasa con esa persona que eventualmente tendrá que ganar más, llegará a mejores posiciones y es un resultado que hace la persona cuando verdaderamente disfruta, ama y se divierte en su trabajo, así que el problema del dinero muchas veces no es la enfermedad sino el síntoma y un último consejo que yo le quiero dar a la gente es, el problema no es que ganes más porque si hoy te doblan el salario, cuando el dinero es suficiente, nunca y cuando tú ganas así, gastas así, pero te elevan el salario y entonces ahora gastas así y simplemente no sirvió el aumento, ¿de qué se trata? No de que ganes más, por supuesto estoy a favor de que todos tengamos una mejor condición de vida, pero la solución no es que ganes más, la solución es que gastes mejor y en un siguiente vídeo me voy a tomar un tiempo para poder platicar contigo acerca de estrategias, acerca de qué hacer para gastar mejor y por ende hacer que lo que yo gane un poco o mucho verdaderamente rinda, claro que vamos por dinero, claro que vamos por mejores condiciones, pero no te equivoques, antes de eso necesitas primero disfrutar, amar y ser feliz en tu trabajo para que luego los resultados vengan a partir de que tú tengas un desempeño por arriba del promedio, que tú puedas crear equipos altamente productivos, así que te invito a que me sigas en mis redes sociales y estoy seguro que ahí vas a encontrar muchas respuestas y por favor espero tus comentarios. Soy Arturo Villegas, primer Happiness Developer de México. Este contenido fue producido por el Positive Management School, si quieres más información te invito a que accedas a mi sitio oficial arturovillegas.com.mx o acceses a los datos que aparecen a continuación en la pantalla y te invito por supuesto a que te des de alta en mis redes sociales donde estaré subiendo información muy valiosa para tu vida profesional pero sobre todo para tu vida personal.